Compañero Proilar, efectivamente nosotros nos hemos plantado no solo por el tema de educación. Nuestro plantón se da precisamente porque no hay solución a ninguna de las demandas. En lo educativo, en lo de vivienda, en lo de terrenos, lotes para la gente, en lo que corresponde al campo, o sea, no hay ninguna respuesta. Al subsidio de la Casa de Estudiantes se venía otorgando y hasta la fecha ya se les retiró a los jóvenes. Tienen que colectar, tienen que ir a hacer colecta de víveres para poder subsistir. Hay que colectar para pagar la luz, los servicios de la Casa de Estudiantes. Si nosotros nos hemos plantado, no es un capricho, no es un chantaje, es una necesidad que la gente ya venía exigiendo porque el gobierno del Estado solo ha venido a maniobrar. Solo nos ha venido haciendo que nos reunamos y que cumplamos con una bola de requisitos que al final de cuentas, pues viene a parar en esto. Que ahora se argumenta que nosotros queremos poner a nuestros maestros porque no cumplen con el requisito. Pues es una mentira del doctor, porque yo le puedo probar. Aquí están los documentos donde ellos están siendo evaluados, donde hicieron el curso de las propuestas que nosotros hicimos a ellos. Y aquí está donde aprueban el curso que hicieron hace poco y están por volver a hacer un examen los maestros. Nosotros no estábamos en contra de la reforma cuando se dio. Estábamos a favor porque eso ayudaba a que se mejorara la calidad educativa de los niños, de los mismos maestros. ¿Y qué resulta? ¿Qué dice el doctor? Que somos unos chantajistas que estaban manipulando a los niños. Saca algunas estadísticas diciendo que ellos van ganando, que se fueron niños, ellos hicieron una campaña de desprestigio en el cual se fueron efectivamente 60 jóvenes, 60 niños, que ahora los tienen ellos, que ayer dicen que siguen trabajando. Pero nosotros podemos demostrarles que nosotros tenemos una demanda grande. Que si eso se ha dado es porque ellos se han dado a manipular. Ellos se han dado a andar casa por casa, diciéndoles a los padres de familia que no se unan al movimiento autocrista. ¿Y por qué hasta ahora? ¿Por qué lo hicieron hasta ahora? Porque la necesidad no es de ahorita, tiene años. Y no solo en esa zona, hay otras zonas como la Colonia Mileño, que nos piden también que formemos una primaria porque no hay cupo, no hay a dónde se vayan los niños. Y dicen los padres, bueno, ¿yo cómo voy a mandar a mi hijo a otra zona cuando yo tengo que trabajar? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a traer? Y ese es un problema que ellos no están viendo. Ellos lo que quieren es desprestigiar la escuela y hacer que no funcione. Y ahora resulta que están diciendo que ahora van a hacer un turno de la tarde. O sea que lo que quieren no es resolverlo. Lo que no quieren es...